En el lado de color amarillo encontramos todo lo que es la flora. Aquí todo va a estar dividido por texto e imágenes. Por ejemplo aquí dice que la vegetación de Venezuela abarca una amplia variedad de biomas. Donde se encuentran bosques, árboles como el mango y también las palmeras. Las cordilleras de los Andes y la costa cuentan con especies vegetales como cedro, apamate, el jarillo, entre otras más. También se encuentra la palma y destaca la flor nacional de Venezuela que es la cataleya, mejor conocida como la orquídea. En las áreas andinas, Trujillo, Mérida y Táchira, donde las temperaturas son más bajas, se encuentran especies vegetales como el cardón, el cují, el bucare, el frailejón, entre muchas plantas más. También tenemos aquí que en la selva de Venezuela se albergan variedad de especies vegetales, entre ellas tenemos el yagrumo, el guamo y el caú. En la región llanera, la vegetación arborea se caracteriza por extensos pastizales, se encuentran palmas de moriche, chaparro, ceiba. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas especies. Vamos ahora a la parte de la fauna de Venezuela. Es rica en jaguares, en osos, en venados, en monos, en armadillos. Aquí aparecen una cantidad de animales, pero como referencia solo colocamos tres. Por la baja temperatura de la zona andina, la fauna suele ser escasa. Sin embargo, se observan conejos, zorros, puercoespín, águila negra, paraulata, águila real. En la zona baja de los ríos se encuentran venados, osos hormigueros y otros. Las aves más representativas son el gavilán, los patos, los patos, las garzas. Hay también proliferación de cocodrilos, babas, el caimán del orinoco y variedad de especies como serpientes. También se encuentran la cachama, el bagre y la guabina. Se observan aves como la guacharaca, el colibrí, muchas serpientes. También están por allí los monos, las ranas. Y entre la fauna general se registran perros, gatos, ardillas, guacamayas. Recuerda que puedes colocar de forma referencial dos o tres imágenes. No es necesario que las coloques todas, ya que sería como que casi imposible. Si quieres ver el paso a paso de cómo he elaborado este stand, está disponible en mi canal de YouTube, arroba hecho en casa con amor. En la descripción de este video y en los comentarios te dejo un enlace para que vayas y observes el paso a paso. En el paso a paso, en ese video, en esa descripción, vas a encontrar todos los recursos que he utilizado. Todas las imágenes y todas las letras. Te espero por allá.